Eddie, ¿quieres un café? Sí, una taza grande de café, por favor. ¿Con o sin leche? Con leche, por favor. ¿Y con o sin azúcar? Con azúcar, por favor. Yo también quiero una taza de café. Junior, ¿tú quieres café? Sí, quiero una taza con leche, y con azúcar, y con helado. ¿Con helado? Sí, y sin café, por favor. Ah, ¿tú quieres un batido? Sí, por favor. Yo también quiero un batido. Dos batidos, por favor. Esta, hijo. Batido. El abuelo, ¿quieres? Get more with Super Duolingo. Go ad-free and skip the interruptions to focus on your learning. Unlock unlimited hearts and make as many mistakes as you need. And you can target weaknesses in your practice hub with AI-powered practice sets based on your recent mistakes. ¿Quéaino es? Troutes었어.